Bienvenidos a Yanzumi Perú. Hoy te hablaré de la motocarga YF350 Goliath N, una creación magistral de Yanzumi. ¡Acompáñenme! La Goliath 350 cuenta con un cilindraje de motor de 350 centímetros cúbicos, con un sistema de enfriamiento por agua y ventilación externa que permitirá tener un motor completamente temperado. Esto es muy importante, porque si estás pensando en hacer transporte de mercancías altamente pesadas, necesitarás que tu motor tenga la temperatura adecuada. Asimismo, este motor con ayuda de un sistema de tracción de cardán, corona y rooster, tiene la capacidad de carga de hasta 1800 kilogramos en plano. Y aquí quiero resaltar algo, este motocarguero tiene una particularidad en el diseño y funcionalidad, ya que cuenta nada más y nada menos que con un rooster independiente de tres velocidades a diferencia de otros modelos de la misma categoría. Y si esto te parece poco, permíteme contarte que el carguero Goliath 350 te trae una amplia caja de carga de 2,60 metros de largo por un metro y medio de ancho, que te dará menos viajes y más espacio para tus productos, que se traducirá en una reducción de costos importante. Eficiencia y rapidez en la entrega de tus mercaderías. Por otro lado, si estás pensando en hacer repartos en zonas accidentadas donde hay lodo, rocas, arena, etc. Las llantas 550 x 13 más la suspensión posterior equipada con 30 muelles, brazos oscilantes y varias estabilizadoras de carga, que te trae este carguero, ayudará a que tu vehículo esté más alejado del suelo, evitando los molestosos atascos. Adicional a esto, la suspensión delantera de doble amortiguador en barra reforzada te brindará más seguridad y amortiguación en frenados bruscos. ¿Quieres ir acompañado de tu ayudante, amigo o cliente o quieres llevar algunas herramientas o tal vez un equipaje en tu reparto de forma segura? Yansumi lo pensó, ya que este trimoto de carga viene con tres asientos declarados y una amplia cajuela para guardar cualquier pertenencia que necesitas de forma segura. Y ya que hablamos de seguridad, no podemos dejar pasar por alto que tu próximo trimoto de carga cuenta con frenos hidráulicos como los camiones de carga pesada que tú ya conoces. Si hasta ahora estás gastando 50, 100, 200 soles por viaje contratando camiones o terceros para el reparto en tu ciudad, te hago de conocimiento que con este carguero te olvidas de eso, ya que el consumo promedio de este vehículo es de 60 kilómetros por galón. Y si un galón tiene un costo aproximado de 17 soles en Perú, ya te habrás dado cuenta que el momento de comprar tu motocarguero Yansumi es ahora. Te esperamos y bienvenidos nuevamente a Yansumi, donde la innovación y el rendimiento convergen para impulsar tu éxito.